Carrera se va a animar, Banchione que arremata ¡Gooooool! ¡River! ¡Banchione! A los 8 minutos del primer tiempo Se nos apuntaba en la jugada previa Julio Ricardo, siempre libre por la izquierda Trabó, luchó, anticipó a carrera Y clavó un zurdazo formidable No pudo contener el arquero Zahra Gana el River, que es buen día Con la pelota se viene Mora, la adelantó Mora Este le pega, este le pega Roja le pega, no, que pelota para Banchione ¡Gooooool! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gooooool! 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 De River, de River, de River, puntero, puntero ¡Oye la vida! As歸 va Treceguet Roja que no ¡Algione que éx Police! Yooooooool! ¡Gooooool! ¡Gol! Gran Víter, la baja bajando, Gran Víter metiendo para Luna. Se viene el Chino, se viene River, se viene Luna, coloca al centro Luna, buscaba a Libra, solo instintor, solo, Mangione, y remata de zurda. ¡Gol! Y el otro es el Pochichave, ya llega al centro, el despeje para que la sigan teniendo el último momento River. Por el día aparece, ¡Bangione! ¡Bangione! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De River! Estupendo, notable León en Jesús. ¡Bangione! En siete dice que ahora el partido, está otra vez empatado. Otra vez uno a uno. Falta mucho todavía, pero justamente con este momento... ¡Gol! 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 Lo hizo Lucas Alario, señores. A los 44 minutos del primer tiempo, el flaco, que vive un sueño. Seguramente Alario vive un sueño. Alario acaba de convertir el primer gol del partido... ¡Señores! ¡River 1! ¡Pigles 0! Alario, el flaco Loíza. Una acción veloz, una acción rápida. Una acción rápida.